¡SUSCRIBETE! La gente no tiene micrófonos tan potentes o tan grandes Y entonces, hay cuatro clases como expliqué en un anterior vídeo Teníamos deportivos, los de lujo, los clásicos americanos y tenemos las motos Entonces esto van a ser dos vídeos Entonces estoy con Juan Oscartero Entonces él haré como dos en un vídeo, dos carreras Entonces empezamos con los deportivos A ver, ¿y qué os puedo decir de las carreras con respecto a las demás? Aquí hay nitro, hay pocos coches, pero estos coches tienen nitro Ahora lo vais a ver A ver, esto lo sigue grabando ¡Venga, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Cógeme! ¡Uy! ¡Súper salto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me voy, que me voy! ¡Oh, derrape, derrape, derrape! ¡Oh, sí, señor! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro, soy un pro, soy un pro! ¡Soy un pro, soy un pro, soy un pro! Entonces estas carreras se van a hacer muy rapidito O sea, porque hay muy poca... O sea, hay tan pocos coches No como en el Seiya 4 que teníamos más variedad Entonces, como he dicho, después de esto Si queréis otras carreras de alguno de los vehículos que os haya gustado Pues yo las haré encantado Que ahora, que no os ha gustado... Alguno, pues entonces, bueno, no le pasa nada O que si queréis que repita alguna, la repito Pero si queréis, por ejemplo, policías y ladrones Robo de coches ¡Ontro! ¡Vamos! Y así se aparta un coche Lo ha llevado alguien por delante No pasa nada Como de rato Entonces, eh... ¿Qué más te creo más os puedo decir? Bueno, pues... Uy, va, ahí va la ambulancia Lo siento, ambulancia, ambulancia Entonces, ¿qué más os puedo comentar? Bueno, pues la diferencia principal es que aquí hay Oxido Nitroso, como en el Grand Theft Auto San Andreas Luego, si queréis Para imitar a otros jugadores Pues puedo hacer carreras con el tanque APC Pero tendría que hacer carreras hecha cuartos Y entonces es el único en el que puedo introducir lo que es el... Bueno, ahí está, Juan Oscar Cero, que me pisa el talón No, déjame en paz ¡Déjame! ¡Vete! 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 ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡No quiero! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ay, mierda! ¡No! Voy a por ti Vamos, hay tráfico, hay tráfico O sea, eso le tiene que ralentizar ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo por ti! ¡Voy a por ti! Adelanto por el exterior ¡Oh, adelantamiento por el exterior! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja! ¡Ya tengo más dentro que tú! ¿Pero por qué me tiras una farola? ¡Me tiro una farola! ¿Esto qué es? ¡Me tiro una farola aquí el compañero! ¡Venga, ahora es fácil! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Bien! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Uy, bueno! ¡Oh, ahí sí me ha saltado las largas! ¡Venga, micro! ¡Necesito micro! ¡He sonado dos vueltas para que el vídeo no se haga! ¡Pero qué haces en medio! ¡Vamos, no jodas, tío! ¡No jodas! ¡Vamooos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Podemos adelantar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Otra farola! ¡Otra señal! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidao, cuidado, cuidado! ¡Uy, pero, pero! ¡Pero! ¡Ajéz el poñado! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Detengo, detengo, detengo! ¡A tiro! ¡Detengo, a tiro! ¡Detengo! ¡Vamos! Vamos, la cabezina de arrape, de arrape, la rush, hay hambre, vamos a hacer un falto bendito, ve, nada, super juanjo, felix, apércate, no, putas farolas, pobre mía, bueno, o sea, es que esto, mi corte puede hacerse una diferencia de lo que es el antes y el después, madre tenía como tengo el lateral izquierdo, pute, vamos, yo te gano, yo te gano, yo te gano, no, fuera, wow, Dios que me he dado, dice mi compañero, no vale, no, me has empujado antes, me has adelantado, eso es legal, eso es legal, vale, con la oscuridad no veo, con la oscuridad no veo, vale, perdón, señor, señora, Dios mío, Dios mío, vamos, cuánto nos queda, nos queda poco, nos queda poco, bueno, ya vamos por la autopista de la muerte, super mitro, vale, vale, este me lo como, me lo comí, bien, 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 vamos, vamos, frena, 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 ah, tengo una luz de freno, voy a engañarle, voy a girar, voy a girar, a la derecha, venga, te voy a girar, mira, 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 te pongo intermitente, oh, 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 que estilazo, oh, que estilazo, venga, no, 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 aquí no me arriesgo con el micro, aquí no me arriesgo, uy, qué bonito atardecer, debería de tener luces pero no tengo, me voy, me salgo de la pista, me he salido, me he salido, me he salido, me he salido, ay Dios, alguien me puede ganar, vamos, si, 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 no, malita sea, ay Dios, momento épico, ¿y ganará? yo, van los carteros, van los carteros yo, nitro, súper fuerza de rescate, Y entro derrapando Derrapando entre señores Bueno ahí está mi compañero También derrapando Y bueno ya os hemos explicado uno de los modelos Que son los que son A ver carreras Hemos enseñado los deportivos Ahora vienen los de lujo Tenemos un serrano, un habanero, un puro El Straflar que parece nombre alemán El Cognosteti que todos conocemos como el de lujo O el Super Diamond A mi me encanta este porque me recuerda mucho a Roll Royce Si este coche Venga vamos Vamos para allá a ver Esto lo hace bien Si de momento lo está grabando bien Y vamos Uy el aeropuerto Dos Uno Cógeme Que super salida acabo de hacer Dios mio Y me llevo una Muy bien Joder maldita sea Roll Royce me falla Roll Royce Roll Royce Voy por el borde 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 Vamos Oh que salto Me llevo vehículo por delante Pero no pasa nada Aquí atas con Vamos 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 Hay que alcanzar a Juan Oscar Tega Hay que alcanzarle Alcanzarle Vamos Oh voy de lado voy de lado Toma Ostrazo Dios Ya he hecho humo No puede ser tío Ya estoy echando humo Bueno A ver Que minuda hostia Los hemos llevado chaval Mi coche no sube No tiene luces Voy a poner la warning No No Cinco ya Vamos 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 Roll Royce no me falles tío Bueno Dios mío No tengo rueda No tengo nada Dios mío Madre mía Si ya sé que tengo nitro Pero joder No Al final voy a tener que reiniciar Porque mi coche O sea No es un coche Es una locomotora Es que Madre mía Vale ¿Puedo? Tengo que ir Vale Tengo que ir Aquí Derecha Arranca Vale Ya se me ha cagado No Arranca Dios Vamos Yupi Super tanto Si Y así niños Es como yo Atazo en las autopistas No Vaya hombre Joder Madre mía Eso sí Hay algo que se nos dará bien a los dos Hacer saltos épicos Eso sí Oh Dios Pero que ha pasado Ha habido un momento épico No Joder Que nitro A mí no sea Vamos Me voy con una mierda Bueno La principal diferencia chicos Ya que estoy aquí para comentar ¿Veis el indicador de nitro que está al lado del mapa? Bueno Me llevo motorista Entonces Cuando Hay una línea No sé si lo veis Entonces Si nosotros llegamos hasta tal punto Tenemos como Un poquito de nitro extra Que Llegamos a llenar todo el tubo Pues mira ¿Veis? Ahora mismo tengo ese nitro extra Pero Me voy a esperar hasta que se llene por completo Porque así tengo como dos Impulsos Entonces Es mejor eso que nada Entonces A ver si alcanzo aquí a mi compañero Bueno Mi Rolls Royce Ya no es Rolls Royce Es un coche destrozado Madre mía Vamos Ahora sí No Hola Hola Al Monster Truck Vamos Estás haciendo trampas Me estás poniendo obstáculos Amigo Quita hombre Oh oh Madre 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 Aquí llega la curva de la muerte La curva de la muerte Joder Maldita sea Uuuh Que cochazos Que cochazos Uuuh Uuuh Esquivando Uuuh No 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 Por favor Por favor Sé bueno No Me va a ganar No Pero ¿Dónde está el nitro? Mierda el nitro ¿Dónde está? Joder Bien Bien Remonto 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 Uuuh Remontada Remontada épica Ven Arras 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 Vamos Carrosain Arras Super salto Super majo Ya rescate Dios No he podido pasar Chaval Dios Tengo que reiniciar Joder Vamos No No Sé bueno Nada Que no Que no Reiniciando otra vez Que no me lo coge Ni cago No no Me ha ganado Pero por Por un puñetero salto Dolphin knife Hola Aquí saltos Saltos épicos Lo voy a llamar Saltos épicos Nada No Me ha ganado Con los carteros Pero por los puñeteros saltos No por otra cosa Vamos Derrape 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 Quita 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 Cilipollas Es que Madre mía Vamos Super nitro Rescate No 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 Vale Me llevo unos poros Super nitro Vamos Vaya hombre Ahora yo tengo que Tengo que luchar Contra todo el tráfico Quita Cilipollas Quita Vamos 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 No tengo nitro Bueno vamos a entrar derrapando Así se hace Y bueno amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo En el que ya hemos presentado Dos vehículos Y ya haremos El siguiente A ver si se apunta más gente Para hacer las carreras Y ya sabéis Comentar Suscribiros Dar me gusta Favoritos Y nos veremos en las próximas carreras Así que Nos vemos chicos Adiós